¿Alguna vez te han diagnosticado un nódulo pulmonar? ¿Te interesa el tema de encontrar un nódulo pulmonar en la radiografía? Quédate viendo este video. Te doy la bienvenida al canal Pulmón Crítico y te habla Abraham Alí, neumólogo. Vamos a conocer sobre el nódulo pulmonar. Los neumólogos nos enfrentamos a la solicitud de estudiar un nódulo pulmonar. Un nódulo pulmonar es una lesión pequeña que se encuentra, una opacidad pequeña que se encuentra en la radiografía de torres. Es muy importante que el neumólogo le dé un abordaje que llegue al diagnóstico definitivo de los pacientes y adicionalmente le dé tranquilidad. ¿Por qué hablo de tranquilidad? Porque lo más frecuente es que un nódulo en una radiografía no tenga una representación de una enfermedad maligna o que le dé una complicación al paciente. Generalmente los nódulos son patologías benignas que no dan mayor problema. En Latinoamérica es supremamente frecuente que los nódulos pulmonares se relacionen con enfermedades infecciosas en forma de secuela. Por ejemplo, con una tuberculosis. Pero en el corazón de los pacientes siempre existe el temor de tener un cáncer. Y te voy a explicar cómo estudiar un nódulo pulmonar o cómo tu médico debe estudiar un nódulo pulmonar. Cuando a ti como paciente te digan que tienes un nódulo pulmonar, una lesión en la radiografía, una lesión en el TAC, el médico debe tener en cuenta tus factores de riesgo. Eso es lo principal. Que el médico sea capaz de analizar si tienes edad mayor de 55 años, si has tenido un índice de paquetes años, para lo cual he publicado un video que puedes ver acá, que oriente a que el número es más de 20 paquetes años, a que tienes un antecedente personal de haber tenido una lesión pulmonar que probablemente sea maligna o que tienes un antecedente exposicional. Las personas que han estado sometidas a ambientes donde hay asbesto tienen mayor riesgo de cáncer pulmonar. Recientemente en el mundo se ha encontrado que hay otras causas relacionadas con el trabajo que pueden aumentar la probabilidad de tener un cáncer pulmonar. Eso es lo que el médico debe tener en cuenta en cada caso. Los nódulos pueden ser vistos en una radiografía, pero generalmente se estudian en una escanografía o en un TAC. Allí el punto clave es el tamaño del nódulo. Entonces, si te comentan, si miras el reporte de un TAC y la lesión es menor de 6 milímetros, preocúpate poco. Es usual que yo reciba en la consulta médica pacientes supremamente preocupados porque le han dicho que tienen un nódulo en el pulmón. Pero recuerda, menos de 6 milímetros te debe dar poca preocupación. En esos casos, mayores a 6 milímetros, se debe hacer un estudio más profundo para saber la causa del problema y si la lesión es maligna o benínta. En Latinoamérica, hay un alto índice de tuberculosis, hay un alto índice de hongos, principalmente histoplasmosis, que pueden ser causantes de nódulo. Las preocupaciones en nuestra sociedad latinoamericana son menores que las que se presentan en otras latitudes cuando reporten un nódulo pulmonar en un TAC o en una radiografía. Si el nódulo pulmonar tiene más de 6 milímetros, tienes que hacerle un seguimiento. El seguimiento puede ser entre 3 meses y un año. Es muy importante ese seguimiento. Varía de acuerdo al factor de riesgo de cada paciente. La forma de hacer el diagnóstico del nódulo pulmonar depende de la ubicación del nódulo dentro del pulmón. Si el nódulo se encuentra muy cercano a la parte central del pulmón, la forma de hacer el diagnóstico es a través de algo que se llama eus radial, endosonografía. Es como hacer una ecografía dentro del bronquio. Y si el nódulo se encuentra periférico, en la parte lateral del pulmón, la forma correcta de hacerlo es a través de unas punciones tratorácicas hechas por radiología. En general, el diagnóstico pulmonar del nódulo ha cambiado notablemente. Antes se hacía por cirugía, por toracoscopio, por taracostomía, abriendo las toras del paciente. Eso es cosa del pasado. El médico puede determinar si el nódulo es probablemente maligno o benigno acorde a la calcificación que se presenta. Ese es un tema supremamente importante porque uno, en un nódulo calcificado totalmente, prácticamente descarta la posibilidad que se trate de un proceso maligno. No todos los nódulos requieren seguimiento. En algunos casos, es posible simplemente decirte como paciente adiós, no te preocupes. No existe la posibilidad que tú tengas una lesión maligna y puede ser dado de alta. Insisto en un tema que para ti es importante. Puedes, en muchos casos, estar tranquilo con la presencia de nódulos, pero es necesario la valoración de un neumólogo experto en este tipo de temas. Si te ha gustado el video sobre el estudio del nódulo pulmonar, dale like al video. Suscríbete al canal Pulmón Crítico, marca la campanita y nos vemos en una semana. ¡Gracias!